Hola, Inés, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Aquí, trabajando un ratito. ¿Dónde estamos, Inés? Estamos en las cosas de Martínez, en el barrio de Gracia de Barcelona. Y entonces, en mi laboratorio de ideas, mi oficina, mi tienda, mi galería, mi teatro, todo lo que quieras. Ya no sé un poco qué hay por aquí. Un sitio muy fantástico. Mira, te cuento, llevo cinco años con esto, cuatro creo, recordar. Abajo, que son los bajos de una antigua masía, que luego si quieres lo vemos, una antigua masía que había aquí hasta 1865, que se construyó. Era toda la manzana, era una masía. Y entonces, abajo está la parte de galería, que hacemos los eventos. Dentro de las cosas de Martínez, se llaman las cosas de Martínez por la calle, porque me apetecía inventarme un personaje como el señor Martínez, porque todo el mundo en sus blogs habla de sí mismo, y a mí me da una vergüenza, un horror, un apuro. Y entonces me creé el personaje, la familia y demás. Dentro de las cosas de Martínez hay la factoría cultural de Martínez, en el que creamos eventos con una cultura muy próxima. Yo quiero decir, mira, teatro, concierto y demás, con gente que conozco, pero todos de nivel altísimo. Y luego nos vamos a cenar, toco, 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 a mi casa, 35 y 40 personas, y bueno, lo pasamos muy bien y se repiten. O sea, tengo algún espectáculo como el de Bowie o el de Soledad de Patricia, lo llevo haciendo 4 años, 5 años, 30, 40, 50 funciones y siempre llena. Entonces, muchas veces el arte de las exposiciones o los artistas que colaboran dejan aquí obra, o sea, funciona como galería. Trabajo mucho con ilustradores y exposiciones colectivas. Y luego dentro de la tienda tengo originales y alguno de arte digital, más que nada, también con esa idea de la cultura de proximidad y acercársela a todo el mundo. Porque hay gente que no puede pagar a lo mejor tanto, pero tengo de todos los precios, para mí abierto. Trabajo con un alfarero propio, con Javier Velasco, que nunca dice que no a mis ideas. Y nada, tengo artesanía, todo Jarmés, y ahora hacemos talleres también de seda con mi socio, Lucas Camaluti, que hace serigrafía y seda pintada. Y ahora vamos a hacer talleres. También tengo talleres de poesía, de lectura de poesía, con José Antonio Millán, de filosofía. Hemos hecho Club Cine, con Otio Rodríguez Marcharte. Y eso es. Aquí es un sitio en que pasan cosas. Siempre pasa algo. Y creo que acabas de publicar un libro sobre mujeres periodistas, ¿no? Acabo de publicar el remake de mi primer libro de mujeres periodistas, que dice Pablo Acehanes hace tiempo, que es la historia de las primeras mujeres periodistas a nuestra vida. Es una crónica de cómo empezó la primera, o la primera y la segunda, cómo fueron llegando, y cómo fueron incorporándose, pues primero le daban las cositas de las mujeres y demás, cómo se fueron incorporándose a diferentes secciones. De ese libro que se publicó, ya no me acuerdo, en el dos mil algo, 2007, 2008, luego hice un imprescindible para Televisión Española, que se llama José... Nosotras que contamos. Josefina Carabias, estaba más centrada en Josefina Carabias, que para mí, no sé si la primera, pero en todo terreno, en la redacción, codo con codo, fue la primera corresponsal, bueno, hizo muchísimas cosas, hice el documental. Entonces Santillana, en su colección, para acercar la obra de las mujeres a la gente más joven, a los institutos, sacó esta colección, y que luego ahora ya está en tiendas y demás. Y hice un remake, o sea, lo puse un poquito más sintetizado, y metí también periodistas internacionales. ¿Cómo se llama este último libro? Se llama Mujeres Periodistas. No sé qué título de la música. Te he pillado, te he pillado. El papel de las mujeres en el periodismo, que es todo de la colección así. Vale. Es un librito pequeñito y demás. Y luego también, ahora sacó el 28 de julio, una biografía de Carmen Amaya, de la colección que ha sacado del país de mujeres télvores, que sacan cada domingo. Que sacan también en esta, no sé, descubrimiento del papel de la mujer, he sacado una serie de biografías de mujeres ilustres, y yo he hecho Carmen Amaya. Vale. Tienes un documental muy bonito, de un tío muy especial tuyo, ¿no? Tengo un documental precioso y muy emotivo, de mi tío Jaime Gil de Viedma, que fue el primer documental que hice, que fue el que inauguró Los Imprescindibles de Provisión Española, porque yo en principio quería hacer un libro testimonio, y al final me surgió la posibilidad de hacer un documental, y lo hice. Y la verdad es que lo voy a hacer. Se puede ver en mi canal. Y cuéntanos un poco, Inés, tú trabajabas antes en la FNAC, ¿no? Hace tiempo. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo has llegado a hacer todas estas cosas? ¿Estás contenta? ¿Cómo es la cosa? Estoy muy contenta, pero, bueno, cambia muchas veces, ¿eh? Cuando me vine a Barcelona, de Madrid, ya cambié, y cuando llegué a Barcelona me cogieron de directora de comunicación de la FNAC Barcelona, que llevaba tres tiendas, y al cabo que me ayudó muchísimo a conocer gente en Barcelona, ¿eh? Porque por ahí pasaba todo el mundo, los foros, una actividad cultural, y tal. Y entonces, dejé la FNAC, porque yo he llevado bastantes años, desde que tenía un segundo hijo, tenía muchísimo trabajo, yo siempre he trabajado en varias cosas a la vez. Y en ese momento tenía mucho trabajo, estaba colaborando con varios medios de comunicación, tenía libros encargados, radio, y nada, y me lancé al estrellato, y me lancé al estrellato, y luego llegó la crisis, pero nos reinventamos con este, con esta galería, sigo trabajando con un montón de sitios y de proyectos, y ahora estoy un poco más de manager de mis artistas también, pero bueno, como ves estoy escribiendo, bueno, total, que ha sido una maravilla, porque he hecho un montón de cosas, a veces la necesidad, o la capacidad de reinventarte, pues te da unos registros que tú no sabías que tenías, ¿no? Y entonces eso ha sido un descubrimiento, y esto me ha contentado, me ha salido mi lado más creativo. Vale, creo que tienes algún proyecto en la cabeza sobre la España deshabitada, ¿nos puedes contar un poco? Tengo varios proyectos de la España deshabitada, el primero es que yo tengo una casita en un pueblito en Fuentolmedo, pequeñito, y cada verano llevo llevo un evento cultural como hago en Barcelona, de la cultura de proximidad a Castilla. Y bueno, pues viene el artista, le invito a mi casa, pim, pam, y luego viene gente alrededor y del pueblo por la noche al aire libre, y también luego acertamos de cenar, y bueno, es un encuentro así muy cultural. y ahora con Patricia Jacas, una de mis artistas estupenda, que hacemos una gira por estos pueblos pequeños dentro del pacto contra, pacto de Estado contra la violencia y el género, que es la mujer sola, la obra va a ser la mujer sola, y la vida fue y la vida fue y luego tengo, he abierto otra pata de negocio que son los viajes culturales, o sea, viajar con un valor añadido, hemos hecho Córdoba, vamos a hacer Málaga, que nos van a enseñar las exposiciones y la catedral, gente súper experta, los que más saben, el que más sabe de la catedral y el que más sabe de la exposición, y además, este viaje se llama Mujeres Trioneras porque han coincidido todas las exposiciones en el pueblo, y luego en septiembre quiero iniciar Experiencia Castilla, que es mi territorio que conozco muy bien, que es un paraíso, y entonces habitaremos en las casas de los pueblos, ahora vemos el taller con mi ceramista y el que quiera estar los tereos haciendo ceramica podrá, iremos a una bodega, pasearemos y haremos vida en el pueblo pequeño de esta España vacía. Pues muchas gracias. A ti, querida. Un gran placer haberte tenido. Gracias. 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 Gracias.